Hola, Hola Hola, yo les voy a decir que tenemos un botón de botones de botones de botones y ya tenemos un botón de botones de botones de botones de botones Empieza en draw. Exercises Seventy. A book. Elemental books. Exercises Seventy. Elimindal books. Sove la primera clase. En este caso vamos a ver el ejemplo. 1. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 6. 6. 1. 2. 2. 2. 3. 5. 5. 1. 6. 8. 9. Te he puesto acá, lo igualamos en 빨amos 1. X. Y. Unique igual a . por 2 es igual a la menos 1 por 2 por 1 por 2 ¿verdad? ¿verdad? 1 de 4 sec inverse 2x plus 1 4 kushin achi sec inverse 2x plus 1 ok por 4 en realidad d y by dx es igual a d y sec inverse 2x plus 1 y dx 2x plus 1 2x plus 1 derivative sec inverse 2x plus 1 by d 2x plus 1 because function of 2x plus 1 so 2x plus 1 into d 2x plus 1 by dx ok that's why e is equal to sec inverse sec inverse 1 1 by x x equals 2x plus 1 into root x square plus minus 1 x square 2x plus 1 root square minus 1 into 2x into 2x 2x plus 2x by dx plus d1 by dx hmm is equal to 1 by 2x plus 1 into root 2x plus 2x plus 1 square plus 4x plus 1 into 2x into 2x plus 1 into 2x plus 1 into 2x plus 1 into u g plus 1 into u g plus 1 minus 1 cancel 4x plus 4x root 4 x square plus x into 2 root 2 is equal to 2x plus 2 is equal to 2x plus 1 into u g plus 2x2 root 2 cancel 1 by 2x plus 1 root x square plus x okay next we are number 4 en los 4 5 6 Channel Yo anyways lo debemos. No es 8 de los pasados de posada en nosotros. y tan inverse cos root x Y y y y y y Ok. Ahora tenemos la número 7. Next vamos a ver la número 8. X square cosic inversión 1 por la número X. X square cosic inversión 1 por la número X. Next da número 8. Obvosí X square cosic inversión 1 por la número X. Tenemos la derivación de la derivación de X. Alcohol- streak Aquí estamos recomendando que hace algo así.. significa sin Ahora perfecto que Worldsownci comofeito abrirá porque lo entiendo los 3 Así que hace 3 que de la Yd x plus second derivative derivative ¿ah fast? That means Dx ². Okay. Next generation now, this x´s надо y'know ¿qué esона? Chen, chen de lo que hace falta. Now D sign mean was function de Lom X. Swami se de D Lom X into. dnx by dx plus sin inverse la nx x quadit dividido g2x ok y el x square 2f square sin inverse la x quadit dividido g2 1y 1 minus x square x square den la nx draw 0 square draw root ok x y M xό line 2 t1 x plus, y Hay là yn y sin yに walt x y 2 x x y. Okey, xría y bién 2 x y 필요at Y avecirai x t0 x by root 1 vinaz Ihrer làn minos Prin vendredi x didand col quad sqara plus sin y walt x y 2 x Bien, here you are perfect. así que es el otro vertical Next la maioria 3 En lo que es el siguiente La diğerましょう El siguiente La siguiente La segunda La segunda La segunda La segunda Un saludo Entonces X So, y des Adventures x elevamos x elevamos a la 숫ilamos lo que. Debo ideal aquí X elevamos x elevamos sólo con z бог dice x. Aquí dice D y por dx es igual a D y Esto es si atre Costa X y de la n 4 de isle, pero hay que serás multiplicado, pero de teléfono es multiplicado en el que tiene es multiplicado, por lo que es el mismo decirle, es el mismo de 4, entonces, X y de la n 5, es el mismo del número de, la X y de la n 5, es el mismo que X y de la n. EXCPOINT 10 G15 x x' y x' 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 X couro. x·y x' 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 x'. Ok, Next I am going to last. el número es 15 el número es más el número es 1-X por 1-X por 2 Ok Next Vamos a definir dy y dx D y que te sin inverse root 1 minus x by 1 plus x 1 by dx Sin inverse x Very very important question Sin inverse x X are here X are here X are here here We are not sure how to change We are not sure how to change Sin inverse root 1 minus x by 1 plus x 4 by d 1 minus x by 1 plus x into d 1 minus x by 1 plus x root over by d A root 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 x by dx 1 minus x by 1 plus x x into 1 derivative of 1 minus x by 1 plus x by x Ok E from rise to this point then this tree & 1 x root root x 65 la 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo ver el nivel de la misma forma? X plus X2X, esto es 1 plus 2. 1 plus X root por 2X root 2X root 1 plus X root por 2 1 minus X root ¿Puedo ver el nivel de la misma? y a-2 ¿Zvet'llá, ² 1 plus X root 1 plus X root Okey Entonces 2 veio cancel allá Y al Falcon 1 1 plus X do √ de repente 2X root Rt deempte 1 minus X 2x into minus 1 by 1 plus x to the ebtonton yurdao gozaan la gansar yurdao minus 1 by 2x into 1 minus x to root sorry root dat na e4 root jaya root yurdao 1 plus x iye chansa ok puja na El ejercicio hace 17, el ejercicio darle los cuatro milos. Deja, el ejercicio número 4, es posible por 18 milos. Es posible que el ejercicio número 4, la escura tres por el ejercicio número 5,6, número 5,6, que lo sea.